línea telefónica. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ray. Bueno, Carlos, hay protestas de... siguen las protestas en cuanto a la orden de inmigración por parte del presidente Donald Trump y en estas protestas se unieron los representantes demócratas, entre ellos Nancy Pelosi, y pues ¿qué te parece que representantes se hayan unido a los manifestantes también a protestar esta vez frente a la Corte Suprema? ¿Lo hicieron? Pues eso quiere decir que los representantes están mucho más alerta a lo que pasa que los mismos representantes. Los representantes lo que han hecho es que, mira, los votos van por ahí, así que yo no voy detrás de ellos. Francamente, no me impresionan mucho esos representantes. Sin embargo, lo que sí está comenzando a desarrollar del gobierno de Estados Unidos y lo ves cuando dice que agencias federales, la burocracia, agencias federales comienzan, no a desobedecer a Trump, sino a cuestionarlo en Twitter y todo eso. Y te voy a dar un caso. El Departamento de Defensa el miércoles publicó un artículo sobre un refugiado iraquí que se convirtió en infante varita. Pues mira, lo interesante de este primero es que Matis es el secretario de Estado, pero el secretario de Defensa es un nombramiento del presidente. Y esto, pues mira, no cuestiona lo que dijo el presidente, pero lo que le dice al pueblo en ese mensaje de Twitter es que los iraquíes son buenos. No, 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 no. Algunos inmigrantes pueden, pueden contribuir a la nación. Carlos, fíjate que me sorprendió. Yo cuando vi a Nancy Pelosi allí, yo dije, wow, Nancy Pelosi está allí, pero esa fue la misma que durante los primeros dos años de Obama cuando tenían el Congreso y el Senado no hizo nada para una reforma migratoria. Claro, porque ya tenían los votos de los hispanos. Mira, nunca se debe agachar uno mucho porque le pasan por encima. Y esto es lo que verdaderamente nos pasó a los hispanos con los demócratas. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Oye, y hasta que llegó Obama le estaba pasando lo mismo a los afroamericanos. Obama lo cambió un poco, pero no, cambió muchísimo tampoco. Así que, mi hermano, no te ñangotes ante ningún partido. Al final uno no gana nada en esto. Bueno, Carlos, y mientras tanto, en otras noticias, el director en funciones de la Agencia Estadounidense de Control de Inmigración y Aduana fue despedido durante el lunes en la noche. O sea, anoche fue despedido. El gobierno no dio explicaciones por la decisión tomada el mismo día en el que el presidente Donald Trump destituyó a la secretaria de Justicia en funciones, Sally Jade. Fíjate qué interesante es esto, Carlos. Cuando yo vi toda la crisis que se creó en New York, yo le comenté a una persona y yo dije, aquí alguien está tratando de hacer quedar mal al presidente. ¿Cómo? Pues diciendo, ok, esto fue lo que hizo el presidente. Vamos a detener todo este avión. Vamos a detener a todas estas personas. Vamos a crear un caos para que se convierta toda esta crisis que se convirtió. Aduana debió posiblemente, antes de detener cualquier avión, decir, ok, ¿quiénes son los que vienen? ¿Estos entran? ¿Estos sí? ¿Estos no? No tomar la decisión que tomó de detenerlos a todos. Nadie entra. Aún no entraban los que ya tenían permiso para estar aquí. Y todo esto creó un caos. Y ahora el director de inmigración y eduana, Interino, fue despedido. Pero además, la secretaria de Justicia en funciones, Sally Jade, fue despedida también anoche por negarse de forma pública a defender la orden ejecutiva de Trump sobre inmigración y refugiados. Ella no quiso tampoco defender bien el caso. Estos dos despidos, claro, son interinos, pero estos dos despidos, ¿qué te parece? Bueno, mira, si tú no estás de acuerdo con la política de tu jefe, tú renuncias, tú no tienes que decir no la voy a... Esta señora lo que está buscando era titular. Esta señora es parte del movimiento que hay en Concentrum. Carlos, si estuviéramos en Latinoamérica y viéramos este tipo de cosas y viéramos a un expresidente elogiando a los manifestantes, o sea, como Obama, incitando a los manifestantes a que sigan en la calle, cualquiera podría decir que estaríamos en el momento perfecto para un golpe de Estado. Claro, en Estados Unidos eso es algo que nunca ha ocurrido. Mira, mira lo que... ¿Qué le hubiera pasado a la Secretaría de Justicia de Venezuela si hace algo así para desobedecer a Maduro? Bueno, estuviera presa. ¿Qué hubiera pasado en Bolivia? Estuviera presa. ¿Por qué? Porque de hecho, una Secretaría de Justicia, cuando firma un cargo, juramenta el cumplir con la ley. Si una Secretaría de Justicia dice, no, yo no voy a cumplir con esto, pues cualquiera le hubiesen podido erradicar cargos. Lo que pasa es que, claro, si le erradicaban cargos a la Secretaría de Justicia, se convertía en una situación más difícil. Claro que sí. Ahora bien, la explicación que tuviste sobre la cuestión de inmigración me estuvo muy interesante y la comparto definitivamente. Algunas veces cuando estás en desacuerdo con algo, cúmplelo al pie de la letra y vete un poquito más. Y el presidente dice que estos no pueden entrar. Paraliza los aviones y lo que tú quieres crear es caos. Claro, si tú en el John F. Kennedy paralizas un avión y dice, ese avión no entra, aunque las personas hayan tenido ya su green card, aunque hayan tenido todo, dice, ese avión no entra, tú vas a crear un caos. Y lo que tenemos que ver es, si ese caos que ocurrió en el Kennedy fue verdaderamente por la orden ejecutiva o si ese caos que entró fue porque alguien decidió, vamos a exagerar un poco esto. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque yo conozco gente que en el aeropuerto de Miami entró este fin de semana y nadie lo detuvo. Claro. Gente en el aeropuerto de Miami que entraron este fin de semana y nadie le dijo, no, aquí no puedes entrar. Pero lo hicieron en Seattle y en Nueva York. Pues claro que sí, porque esos son los puntos principales de entrada. Las personas que vienen del Mediano Oriente. Esto que tenemos nosotros, con lo que yo empecé, el Twitter ese que salió sobre el marín iraquí refugiado, es parte de todo de una campaña. No está orquestada por una persona, pero igual que ISIS, tiene muchísimas células y estas células son las células tradicionales de una manera de pensar, no voy a decir del partido demócrata, sino de una manera de pensar muy afincada en el gobierno americano. Bueno, dicho esto, dicho esto, digo también que la orden ejecutiva que le idearon Miller y Bannon fue una orden ejecutiva la cual no estuvo suficientemente clara, no estuvo suficientemente específica, las personas que la idearon no chequearon sobre los problemas que iba a causar y entonces... Sí, o sea que quienes redactaron la orden ejecutiva de Trump o el propio Trump, si fue el que la redactó, no midió las consecuencias de esa orden ejecutiva. No, no midieron las consecuencias. Porque no saben nada de gobierno. ¿Está Donald Trump improvisando en este momento, Carlos? Improvisando desde que llegó. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas en el gobierno de Estados Unidos a los niveles altísimos que están de acuerdo con su manera de pensar y con la manera de pensar por la cual salió el electo. Este es uno de los problemas que tiene. Y este es un problema al cual no se va a resolver inmediatamente. Pero miren entonces lo otro que genera todo esto. Ya hay un movimiento de miembros de de los de las cámaras de comercio y de los negocios en Estados Unidos. Uno de los que me acuerdo es del presidente de Uber y el otro que me acuerdo es del presidente de otra de esta compañía. Que son miembros del Consejo Económico del Gobernador. Y los dos ya inmediatamente dijeron públicamente de que van a llevar a este punto donde el presidente lo va a llevar con muchísimo respeto. Creo que le van a decir las causas económicas que esto tiene. Los problemas económicos. También vas a ver que dentro de poco van a protestar los del el valle allá de de California donde están todos los Bueno, ya ya Google está protestando porque Google tiene indios hindús contratados y lo otro es ya Starbucks también anunció que ayer había un hashtag nuevo en las redes sociales de boycott a Starbucks. Starbucks no sé si lo hizo como manera de publicidad pero anunció Carlos que va a contratar 10.000 refugiados sirios. O sea que si usted piensa mire mire Carlos yo yo te voy a decir algo voy a ser fuerte en esto. O sea aquí no hay trabajo para los que hay aquí incluyendo indocumentados que hay aquí. Pero entonces una compañía tiene 10.000 empleos y posiblemente por politiquería está diciendo vamos a contratar 10.000 sirios. Ajá y por qué no dice vamos a abrir las 10.000 plazas a 10.000 personas que estén capacitadas en Estados Unidos. A mí lo que me gustaría ver es que cuando contraten el primer sirio ¿qué va a hacer el American Civil Liberties Union? porque eso es una eso es un discrimen por origen nacional. Así mismo discrimen por origen nacional solamente contrato asidios el que no sea asidio no lo contrato ese discriminatorio de acuerdo a las leyes claro porque por la ley federal del trabajo por la ley federal del trabajo la incluso toda toda plaza debe de de postearse de poner de hacerse pública y deben competir todos y que se escoja el mejor candidato sin ninguna razón de raza sexo religión ni nada de esto cuando ellos están diciendo vamos a contratar 10.000 refugiados sirios lo que están diciendo es que que van a discriminar contra los demás que van a decir los grupos hispanos porque se están discriminando contra ellos que van a decir los afroamericanos se están discriminando en contra de ellos por sartbox no que van a decir van a decir algo aparentemente no carlos pues entonces estamos hablando de política porque porque carlos es que es que te tengo que decir algo y no tiene que esto que ver con trump tiene que ver con el partido republicano no tiene que ver con trump si un líder republicano dice eso un presidente lo que sea dice voy a contratar 10.000 sirios le vamos a dar empleo a 10.000 sirios todos esos grupos que tú mencionaste estuvieran en este momento protestando que eso es discrimen que eso es estuvieran protestando pero como como starbucks es parte de la estrategia publicitaria pues pues nadie dice nada no solamente publicitaria sino ahora mismo es parte de la estrategia publicitaria que se llama trump si pero mira que nos llevo a esto yo te dije que esto fue que esta orden ejecutiva no se pensó lo suficiente sobre lo que pudiera causar improvisó Donald trump improvisó porque no tiene cerca de sí personas que saben del gobierno está tratando de manejar esto como una industria privada y esto no es una industria privada no 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 como como si fuera su industria privada y el gobierno de eeuu no es la industria privada de ningún presidente y yo creo que esto es importante porque yo he defendido mucho a trump pero también yo tengo que aclarar de que el señor trump tiene que poco a poco comenzar a aceptar otras cosas por ejemplo lo mismo de inmigración hay grupos ya dentro del partido republicano que están diciendo bueno y quien va a recoger entonces quien va a tomar las posiciones más bajas pues mira que esto que esto que es no es de derecha que esto es un sistema es una un think tank más o menos radical que la gente asocia con la derecha porque porque creen que el gobierno debe reducirse dramáticamente pues que esto la posición que sacó uno de los pensadores principales de Keito es que si Estados Unidos diera más becas más visas a personas que vienen a trabajar ya que ya tienen empleo en Estados Unidos al nivel más bajo se reduciría dramáticamente la inmigración la migración ilegal porque porque la demanda se reduce la presión en estos países de donde vienen estas personas se reduce también para que salgan y eso lo dice Keito no lo dice Brookings ni lo dice ninguno de estos Centers for Progress que son de izquierda Brookings es más o menos de centro izquierda así que yo creo que estos son los elementos que cuando se pasa una orden ejecutiva vamos a ver lo que pasa y vamos a ver finalmente cómo es que acaba interpretada con permiso del presidente sin que el presidente diga que dio ese permiso vamos a ver bueno Carlos muchas gracias por tu análisis en el día de hoy no ¡Gracias!